Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la recompensa de Division Rivals y Food Champions Empezamos con Rivals, como saben hice oro 2, bastantes desconexiones Esta semana espero, ya el internet está bien, así que espero que no me desconecte de partidos y pueda terminarlo Aparte en Rivals tuve un F tremendo porque lo dejé en 13400 puntos porque con eso siempre logro el pack ultimate Y esta semana casualmente fueron con 13700, así que tremendo F Bueno aquí Paxton Daka, eh, eh, chetadillo pero no me llama nada la atención Pavard, bueno Acuña, Acuña para hacerme como medio centro puede funcionar tal vez Recuerdo que el FIFA pasado su carta IF y unas cartas especiales que tenían funcionaban bastante bien como medio centro Hoy todavía están los sumergidos así que puede tocar algo interesante Vamos a empezar a abrirlos, voy a empezar por estos packs de oro especiales, no son muchos la verdad No creo que toque nada del otro mundo aquí Pero que salga un IF de la semana ya me conformaría Me hice las marquesinas en la mañana, las marquesinas de Food Champions, de Food Champions, de Champions League Y me salió el Mendy, el Mendy lateral izquierdo, este lateral, uh, los cuatro son mega packs especiales Ojito, eh, el Mendy, el lateral izquierdo del Manchester City Y andaba como por 100 mil monedas así que saqué buen profit de ahí Así que yo creo que la suerte de hoy puede que ya me la haya gastado Espero que me quede un poco de suerte para seguir aquí sacando cositas Ya saben que este año, pues he tenido realmente muy buena suerte A mí me han salido bastantes cosas y conos de todo Los que han seguido el canal desde el inicio saben que me ha tocado cosas brutales La verdad este año yo creo que he sacado más de 20 millones en recompensas, en sobres 20 fácil, yo creo que pues sí puede que 20 o... O bueno, tal vez me esté pasando un poco, tal vez unos 15 En total sí he sacado en monedas Porque me ha ido bastante, bastante bien en cuanto a cosas que he sacado Vean ahí un Martial por ahí, no está mal, no está mal la verdad para lo que toca Vamos aquí, últimos dos packs Espero no tocar algo, también las de Edu serán hasta la semana que viene Que ya jugará Food Champions esta semana, no puedo jugarlas tampoco Así que hasta la que viene ya jugará Food Champions Y ya les traemos también la cuenta de Edu Para traer más recompensitas sobre todo, ¿no? Más packs y... Uy, los 1.84 están caros, es lo mejor Uy, 8 mil monedas Yo creo que si sale el pack de ícono que se rumora que va a salir Pues van a subir de valor todavía, por eso lo estoy guardando Así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy Vamos a despedirnos con este mega pack especial Dejen su like, gente, suscríbanse Y pues sigan viendo estos videos gente que me gusta muchísimo Que me apoyen Sigan mi Twitter y mi Instagram que está en la descripción Junto con mi Twitch Y pues bueno, vamos a abrirle Y a ver qué nos toca Espero que nos toque algo bueno Un muy caminante Ni uno me caminó de los cuatro Por eso no me gustan esos packs Hubiera preferido el Ultimate Por eso no me gusta dejar un Oro 2 Lo expliqué en su momento Porque en Oro 3 te garantiza un pack de 50 mil Que para mí ese pack de 50 mil es mejor que estos packs De 35 mil La verdad que si no tocan cosas buenas en estos Pero bueno gente, hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima Chau!